¿Quién no? Sí, pero yo con la tenilla de mi casa ya. No, pues yo parlo de mi parecía. Bueno, pues era de la valencia. Y un... Un aire parable. Bueno, un aire parable. Como la de su vida. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ah, estoy lleno. No, porque salía como si estuviesen... No, no, no.